Hola buenas noches, buenas tardes, buenas noches, buenos días en Japón, estamos aquí en casa de mi compa Luis, en zona norte de Tijuana, estamos haciendo el promo de YouTube, voy a promocionar el disco, siendo leña, también aprovechamos para hacer el video flyer de este próximo 25 de noviembre en Imperial Club en México DF, la presentación de mi disco, segundo disco, haciendo leña, siempre supe que se iba, ando con marihuana, ando con marihuana, gracias. No tengo casa ni dueña, ni le doy cuentas a nadie, nunca ando de baja, mi palabra es que está, porque ando bien un día hoy, ni nombres tienes que gastar, porque yo me lo he ganado, no me preocupo por nada. No tengo ningún futuro, ni me interesa tenerlo, al final siempre me alegro, un corrido me amanezco, los billetes me han sobrado, yo muy bien me lo he pasado, pisteado y bien ondeado, la suerte me ha acompañado. Quiero mirar mi compita, falta lo mejor y una mentira, un perico, un focazo, pa' quedar en arriba, no me preocupo de nada, al final la casa apaga, cantando canciones cortas, para la raza, cantando ya, mira bien que lo disfruto, andando bien a leña, o haciendo leña como siempre, y se ha de gusto con el jefe. Mis canciones son sencilla, si no dicen cosas más, las canciones son sencilla, si no dicen cosas más, ahí te dejo de pared a la que acabo de sacar, un corrido a tomarle, una copita de botana, cantando canciones cortas, para la raza que anda loca, mira bien que lo disfruto, andando bien a leña, o haciendo leña como siempre, y se ha de gusto con el jefe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Huevo!